señores que tal como están bienvenidos a nuestra cobertura vamos a ponerle el vídeo completo de todo lo que grabamos sin corte el título quedó en baragua los tantos son los campeones derrotando al estelí por barrida mi pronóstico eran cinco juegos hubo barrida aquí les dejo todo lo que pasó en la celebración una vez que se ganó nueve carreras a seis atención oficiales clases y soldados final de juego novena y última bateada estelí cayendo nueve a seis le tira se ponchó elían miranda que se fue de tres uno elían miranda apagado totalmente nueve a seis el juego era 25 cayó buscardo está lanzando preparado en el poncho el pitcher lanza le tiran dolan cruz correcto un fly dentro del infil la pide el short benjamín y captura también a 26 atención comando regional 1 el 2 el 4 el 5 comando regional 6 lo tanto el equipo que representa managua y que es parte del ejército de nigeragua ahogado de la victoria línea larga el bosque derecho es un doble corredor en segunda base el juego no termina buscar dos lanza le tira el bateador conecta un batazo al bosque derecho la busca el ray la busca el ray terminó el juego lo tanto campeones nacionales barrieron a estelí le clavaron los cuatro juegos ha ganado el equipo lanto la maquinaria roja arrasó con los estelianos omar cisnero en abrazo con su gente consigue omar su décimo título en su carrera una fulgurante carrera para el manager cisnero que ya pasó de 500 victorias con el equipo dantos han ganado los capitalinos los managua los tantos consiguieron por barrida el título de una manera arrasante frente a un estelí que se paró a ratos pero que no tuvo la suficiente gasolina para mantenerse en la pelea sin embargo han tenido un gran año una gran temporada los tantos son los campeones la franquicia consigue su octavo título en su historia ha ganado los tantos 9 a 6 cayó el telón en el pomares 2023 con el triunfo sobre estelí nueve carreras a seis aquí en el rufo marín en la propia casa de los estelianos que no se sientan más los estelianos porque fueron un tremendo rival en toda la temporada y lograron juntos a su favor que nadie se imaginaba que nadie pensaba estelí quedó encima de 18 equipos más felicidades esteliano pero por ahora el triunfo de los rojos los tantos ha terminado una gran temporada de la maquinaria roja que se prepara ahora para la u23 a tratar de conseguir campeonato y de esta manera cerrar con broche de oro el 2023 con títulos en primera división y con título en la categoría u23 los tantos han ganado el título nacional en listelí en el rufo marín en realidad puede decir 14 0 la verdad que sí yo tengo que menopreciar a nadie en el béisbol la verdad que ellos hicieron su trabajo pero nosotros fuimos que hicimos mejor las cosas en el terreno y salimos con la victoria día a día cuál fue la clave porque lo tanto fueron los amplios dominadores primer lugar primera ronda primer lugar segunda ronda semifinales ganan 4 4 1 y ahora le meten los cuatro seguidos la clave del éxito fue mantenernos unidos la verdad mantenernos la unión en familia estamos unión la verdad que eso fue lo primordial para cada uno de nosotros los entrenadores que los apoyaron cada uno de nosotros ale que el entrenador físico de nosotros que este año tuvieron muy pocas lesiones la verdad que fue muy importante para él pues pieza fundamental para el equipo y este año y este año no solamente feliz este año quiero sacadas por el de alto a carazo al san fernando a todos esos equipos menores que mostró en este año que si no lo ponemos las pilas nos van a pasar encima y es un gran año para ellos los tantos campeones este año se dedicamos a las niñetas de nicaragua ahí le dedicamos el campeonato Omar 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 fue una barrida fue cómoda la serie para vos no cómoda no tratamos de hacer las cosas bien y salimos adelante gracias a dios aquí estamos en la lucha fuimos campeones nuevamente no sé si se dieron cuenta que este campeonato cinco décadas ha seguido ochenta noventa dos mil dos mil diez dos mil veinte y ahí vamos en la lucha tratando que la cosa sea antes que estamos adelante siempre el décimo campeonato el décimo campeonato hoy tuvimos con los tantos la victoria número quinientos treinta y bueno y vamos luchando cada día más vamos haciendo historia como dijiste por en tu programa el día de hoy y queremos que los tantos sigan siendo el mejor la mejor organización de nicaragua qué después diferente en esta final respecto al final del año pasado no el bueno no dejó ni menear el poder fue el mejor equipo que nosotros el año pasado y ahora nosotros fuimos un mejor equipo en todo el año ganamos setenta y siete juegos de cien pues jugamos para arriba de setecientos y un año impresionante para el equipo lo tanto Omar ese cierre no fue bueno esperabas que esta serie se acabara por barriga no nosotros nunca esperamos eso pero estos muchachos hicieron un esfuerzo extraordinario y fuimos campeones cuatro juegos la segunda barrida por aquí también propinamos barriga la costa con el equipo de esta liga en 2011 que fuimos campeones deslucido al final Omar bueno no lo que no me gustó es así como es prepotente los padres de home así hubiera tenido carácter para no hacer todas las cosas que hicieron los fanáticos es deprimente que un hombre con un carácter de esa manera no puede tomar la decisión es un play eso no se hace uno no es prepotente no uno tiene que hacer su carácter siempre y no lo hizo lo perdón y tenía por qué hacerlo el reglamento lo respalda para hacer eso está luciendo todo totalmente deslucido totalmente el escondido de ustedes Omar Cisneros hablando con nosotros aquí en un bola cerca que los tantos campeones vamos a seguir con la cobertura del terreno de juego William felicidades por el título gracias gracias hermano una serie difícil pues par de juegos se complicaron pero bueno gracias a Dios se obtuvo el resultado el equipo de los tantos un equipo que va un equipo batallador aguerrido de verdad muy buen picheo buen bateo todos los días salió un héroe diferente y eso es lo importante bueno y este league complicando las cosas como casi en todos los juegos si si ellos tuvieron muy buena serie contra granadas de verdad ahorita pienso que no le fue tan bien pero si complicaron bastante los juegos se pusieron varios juegos difíciles pero gracias a Dios se sacaron los triunfos bueno y lograste batear en los últimos partidos también si si ya la gente estaba preocupada pero bueno aparte del béisbol también Agustín uno viene de una temporada larga con su equipo y después de la noche a la mañana quedamos eliminados por más la verdad que sea el golpe anímico es un poco fuerte pero gracias a Dios después nos adaptamos a la situación ¿Cuántos campeonatos llevas? bueno aquí en el Pomares tres tres en el Pomares y cinco en la Profesional ¿Con quién vas a jugar en la Profesional? hasta los momentos estamos con Rivas ok ¿te quedas ahí? si si gracias William William Vázquez felicidades William Vázquez por tu rendimiento vamos a ver si logramos vamos a caminar donde Moisés Flores quiero entrevistar a Moisés porque realmente eh pasó dificultades así que vamos a ver con William nos vamos a ir acercando donde William Vázquez contra Moisés Flores porque no es para menos había molestia con Moisés vamos a escuchar como te digo ahora solo mencionarle gracias a Dios a los muchachos de que hicieron un gran trabajo pero si las decisiones de los jueces perdón empañan un partido independientemente de que ellos no ganaron los cuatro juegos tremendo tremendo equipo mi respeto para ellos lo demostraron jugar jugaron mejor que nosotros pero los jueces no pueden ayudarles de esa manera y no sé si lo estoy ofendiendo a los jueces y me disculpo pero es una jugada que todo el mundo lo ve lo ve la gente de la grade y no lo va a ver que ese es su trabajo que tiene que estar viendo la seña yo creo que no eso los jueces son los que empañan el béisbol aquí en Nicaragua pero no solo me hay que darle gracias a Dios por esta gran temporada y pues no sé que va a pasar el día de mañana oye para vos Ofilio pasó el bate si si para mi para todos los que estaban en la casa lo vieron por la cámara lo puedo ver en la repetición no fue por poquito hermano por mucho por mucho entonces no se puede seguir dando eso con los jueces de nosotros ¿me entiendes? si queremos mejorar el béisbol tenemos que mejorar en el en el punto de los jueces no estoy diciendo que por eso nos ganaron no pero ese era el tercer agua y se llamó empatado y otro gallo cantaba pero no como le digo aquí a seguir de pie solo como le digo me toca darle gracias a Dios a los muchachos fue el manager del año por el empeño que pusieron ellos y pues nada nada aquí a pensar mañana no sé qué va a pasar pero hoy estamos con el segundo lugar y agradecido con Dios ¿estás molesto? la verdad que sí molesta las decisiones de los jueces por eso estoy molesto no porque nos ganaron te digo ellos me hicieron mejor las cosas hasta hoy nos tenían 3 y 0 la verdad que sí nos ganaron la verdad la serie pero los jueces no pueden empañar una serie final más una serie final no no hermano y más que era el tercer agua y después de eso me ganan el juego yo pienso es que no no se puede permitir eso más allá de eso Moisés en una valoración donde creemos que tuvo tu flaqueza no la verdad es que se podría decir de no bateamos en el momento oportuno la verdad que sí tuvimos los juegos muchas oportunidades en posición anotadora nosotros nos dimos el batazo cuando teníamos que darlo y creo que ahí se nos fue el juego ¿cómo has logrado tu experiencia tu primer año como manager? no muy buena muy buena la verdad es que las emociones se vienen encima ayer como jugador hoy como manager es difícil pero lo tomé de la mejor manera hoy me tocó perder una final no sé si en otro año me va a tocar ganar una final pero seguimos de frente para atrás ni para tomar impulso ok viene en la liga profesional ¿va a ser pelotero o te agradó el rol de manager? yo quiero ser pelotero no sé qué va a pasar como digo no sé qué va a pasar en la profesional yo quiero ser pelotero ojalá y Dios y el tren del norte me den la oportunidad de seguir vistiendo la camisa del tren como jugador ¿y si el próximo año en el Comares te dicen escogemos pelotero o manager con esta experiencia de mi vida como manager? voy a escoger como pelotero quiero jugar que mi vida es jugar y pues esperemos que se me dé la oportunidad otra vez gracias Moisés Flores Moisés Flores manager del equipo del tren felicidades de Moisés buena temporada Moisés Flores hablando con nosotros todavía nos han entregado el trofeo aquí seguimos en la cobertura del terreno de juego aquí está el trofeo campeón este es el trofeo de los campeones tanto se van a ubicar de home hacia tercera base voy a ver con Gar y también Omar Mendoza que fue para el MVP vamos a ver que dice Omar bueno los muchachos nosotros dijimos vamos al final tenemos que recuperar el título se jugó como se tenía que jugar pienso que cada quien aportó su granito de arena y ahí está el resultado y el poder que salió en esta final de repente Omar así es, teníamos una gran ofensiva como ves, gran equipo que tuvimos pienso que todos hicimos el trabajo y a celebrarlo Omar tu vas a estar ahí que hablan por ti solo debes de ser el papalioso bueno vamos a ver que pasa pero le doy gracias a Dios por la serie que tuve todos los muchachos pienso que trabajaron igual fuertes, enfocados en el objetivo que teníamos y gracias a Dios lo tuvimos bueno y la serie al final el último juego como que se estaba desluciendo un poco bueno, vos sabes que así es el béisbol así es, gracias a Dios uno se ajusta y ahí está el resultado tres gondones, muchos gondones, muchas empujadas tuve tremenda serie gracias a Dios pienso que me ayudó bastante el enfoque sabía que como te dijera esos turnos eran clave donde este segundo, tercer bate y cuarto bate, vos sabes que es la ofensiva central tienes que buscar como enfocarte y agarrar mejores turnos y eso me ayudó que van a hacer en la profesional bueno vamos a ver que pasa a ver donde estoy y a dar lo mejor de mi siempre que es lo que me ha caracterizado gracias Omar, felicidades Omar Mendoza para tu bola cerca así que esta la ceremonia va a comenzar aquí al inicio nos vamos a conocer está llegando la directiva de los Dantos por este medio miembros de la directiva de los Dantos aquí están los jugadores Dantos Campeones Dantos Campeones así que estamos aquí con la cobertura con la cobertura los líderes del GPO 2023 en su estapa regular que se les entregará su tropeo bueno esta es parte de la ceremonia jugador mamalioso la directiva de los Dantos la directiva de los Dantos desde el terreno desde el terreno de juego los Dantos ganaron 9 a 6 9 a 6 quedo el partido van a ser van a hacer van a hacer van a hacer entrega el trofeo en este momento van a entregarle a Omar Cisnero el trofeo campeón ha venido el manager a ver a que tomar vamos a ver quien nos va a recibir el trofeo el General Rodrique va a recibir el trofeo Aquí está Está el general Rodríguez recibiendo el trofeo de campeón Aquí Omar ahora está recibiendo el Omar El trofeo de campeón Omar Cisnero ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a escuchar aquí al general Rodríguez que está hablando Así fue el partido y así tuvo que ser la victoria también ¿Qué le pareció el accionario de Omar Mendoza a lo largo de la serie? Excelente, realmente Omar Mendoza es uno de los jugadores más completos que tenemos nosotros en el ringbol nacional Y ahí está reclamando su cupo en la selección nacional también ¿Sintió alguna presión general en el último inning de este juego? Claro que sí, me sentía bastante presionado Estábamos empatados Pero sí, siempre confiamos en el equipo, en la fortaleza del equipo ¿Pero nunca dudaron del campeonato? Jamás dudamos, jamás dudamos Y lo más importante, como se le dijo a ellos y como dijo el presidente de la junta directiva Cuatro juegos y los cuatro juegos los obtuvimos O sea, ustedes hablaban de barrida siempre Barrida Hasta ahora lo confieso Oye Así es ¿Y qué es lo que viene ahora general? Pues no ¿Ratifican a Omar el otro año también? O es muy temprano? Eso es muy temprano decidirlo ahorita Pues ahorita lo que vamos a hacer es celebrar este campeonato Celebrarlo con toda la organización deportiva Gracias general Gracias, gracias Vamos a hablar de los parcereros otra vez Quiero hablar de los equipos como Carazo, como Masaya, como el San Fernando, como el Pelotero Y hay que ponerle atención como Rivas Ellos van a ser los futuros campeones de estos campeonatos Y a nosotros si no nos preocupamos es que les va a pasar encima Hay un grupo, una camada de jóvenes para Nicaragua Y hay que desarrollar y hacer lo que había más pelotero Vive el Evoel Nacional Viva Nicaragua ¡Viva los tantos! Son las dos barridas en la historia de la primera división Y vos ha propinado las dos Vos propinaste la barrida de Esteliente Lacosta Eras manager de este equipo Y ahora ha propinado otra barrida No hay otra barrida más en la historia Y las dos veces vos has sido el manager No me cuente esas cosas porque hay gente que quiere cortar la historia de uno Pero tranquilo Yo sé que lo tengo a ustedes aquí que son los que respaldan la verdadera historia del gol de Nicaragua Son ustedes los colectas de Nicaragua Por eso le agradezco Omar, tu última final Vamos a insistir en seguir en esto No, quiero... Es como... Es como chocolate Olvidaste de eso Que me entierran en el estadio Que me muerde de ninguna manera ¿Cuántos títulos, Omar? Lleva la cuenta Diez, diez, diez nada más Diez, tranquilo Pues mucho mental, diez Está muy modesto Pero está difícil que me escuchar a Novel Claro, falta uno, son once Ah, o sea, te vas a quedar, güey Ah, ya me dio la EF que sí que me quedo Te vas a ponerle Novel, al cielo A ver, hermano, ese campeonato Gracias a todos ¿Cómo ha visto a Omar, entonces? Comentanos sobre ello No, bueno, ya y... A mí lo que no me gusta Todo eso es claro Y se arrecha conmigo Es que no tuvo autoridad El juguetejón Para hacer lo que tenía que hacer Así como es prepotente Así como es un agresivo ¿Te metió en home play? Es decir, los equipos esos San Fernando, Carazo, Estelí, Rivas Hay que ponerle atención Para nada Esos equipos, entre pocos Van a ser los mejores equipos De este campeonato Esos tienen una camada de jóvenes Que vienen para arriba Ellos quieren luchar por reivindicarse Y por demostrar un campeonato ¿Te ponen en peligro, Omar? Claro que sí Yo los estoy viendo No es fácil No es fácil Aunque nosotros tengamos La mejor organización de Caragua Pero hay que luchar contra esa gente Y hay que ver De buena manera Esos equipos Por su juventud Por su manera de jugar al béisbol Por su manera de entregarse Y por otra cosa Su afición La afición de Masaya Impresionante La afición de Granada igual La de Estelí igual La de Riva igual Todo Entonces hay béisbol Para Nicaragua por muchos años Aunque algunos Digan que no Pero para nosotros El béisbol Va a ser siempre El deporte rey de Nicaragua ¿Qué fue lo más difícil Esta temporada para vos, Omar Como manera Tratar de no morirme Con mi enfermedad Ustedes no saben nadie Pero O van a operarme ahorita Creo que la próxima semana ya Y pasé con unos dolores horribles Desde el mes de junio Pero bueno Dios me iluminó Y aquí estamos en la lucha Me operan Y voy a estar uno Unos diez años más En nombre de Dios Que esté así ¿Tu comentario De la ofensiva de Omar Mendoza? Es un salvaje Yo dije un día Esto le decía a Agustín Que Omar es el mejor Bateador de Nicaragua Y la gente se disgusta conmigo Pero yo no digo Por el corazón Lo digo con él Ese es un animal Bateando Le tiraron afuera Y la metió Contra la parada de refil Le tiraron afuera Y la metió Por todos lados Omar con este título Esperás que Nemesio Porra Te tome en cuenta No, no, no Selección nacional No, el Gnaty El Sucio Es mi brother No, no, no Él tiene a su Sería el Caribe No, no, no Yo estoy fuera de eso Porque eso es campeón No, pero eso no tiene que ver Yo le dedico a Nemesio Todo porque Él es presidente de la federación Y es parte de la hipóloga Pero no Eso no Eso no ¿No te gustaría ir a hacer el Caribe? ¿Quién no quiere defenderlo? No, pero ya Veinte años tuve ahí Los defendí como sea Pero Nemesio sabe Lo que tiene que hacer No, no Yo un abrazo para el Sucio Y le deseo lo mejor con su equipo Tranquilo, sin problema Omar, habiendo ganado el campeonato Si te dice La gerencia de los Dantos Pedí un regalo ¿Qué le pediría ahorita? Un tanque No, que me manden a operar ¿A dónde? A Harvard A ver si me curan todo lo que tengo Y me tomo porque no puedo hacer nada Gracias a todos Omar Sinero El manager campeón Hablando con toda la prensa aquí En el estadio Rufo Marín Así que Han escuchado A Omar Y nosotros aquí estamos terminando Prácticamente Esta Esta cobertura El semiso Carlos Teller Está Carlos Teller Carlos Tu impresión es por el campeonato Y ganaste el juego Te digo, peleado hasta el final Cada equipo en su casa defiende O sea, el equipo defiende mejor su casa Y nada Pudimos hacer esa carrera al final Y conseguir la victoria como equipo De repente como que se estaba complicando Como que había jugado el sábado Parecía, parecía, verdad Pero al final Tú tienes que esperar que caiga el A27 Para poder celebrar El equipo contrario Era un gran equipo La verdad Por algo estuvo en la final Y nada Hay que darle crédito a ellos también Son un digno rival Tuviste un buen escón Lástima lo de Valenzuela Que te puedo elegir Sí Son cosas que pasan Situaciones A veces uno Por querer tirar el picheo por extra Y este se queda en la zona Pero bueno Lo importante es que el equipo Pudo remontar Y al final pudimos ganar ¿Vas con los gigantes ¿Vas con el profesional? Vamos a celebrar ahorita Y ya después de que uno descanse Veremos que pasa ¿Pero tenías chance de quedarte? Bueno, no sé Me imagino que tendré que ir a entrenamiento A ellos llamarme No se han comunicado conmigo Pero esperemos que termine el Pomares Y ver que pasa en los próximos días Gracias Carlos Teller Hablando en Tumbola Cerca Y en la cobertura Aquí desde el terreno de juego A ver, a ver Y la celebración Comienza aquí en el terreno No lo vamos a ver ¡Suscríbete al canal!